Amigos de Lucha Libre, entre nosotros, asombrados y gustosos de estar esta tarde con el monje Loco Primero. ¿Cómo se encuentra el monje? El regreso de la gente a las funciones de Lucha Libre. Bendito sea Dios, gracias a toda la gente que vino a esta función, que es para una noble causa que es un niño o una niña por cáncer. Muchas gracias por la invitación, pero empezaron bien tarde, pero gracias a toda la gente que vino, porque ya tenía los tiempos de no venir aquí. Estamos en la aventura, les envío un caldurrojo aplauso, un beso no se te lo voy a decir, porque el puto es este. Gracias y que Dios los bendiga. Y dentro ocho días un compromiso bien importante, encontrar unos rivales clásicos, los hermanos Muerte. ¿Aquí hayan luchas en la arena de Toluca? No, en la arena de Toluca ya se terminó, aquí casi no trabajamos nosotros. Nosotros somos como los perros, a pura pata de perro andamos en la calle. Casi aquí no trabajamos, porque hay mucha gente aquí en Toluca, que ellos tienen que jugar aquí. Nosotros ya tenemos años trabajando y a todos los viajes que van a la pura salida, bendito de Dios. Hemos trabajado, los calaveras son unos excelentes luchadores. Pero no me matan del sueño. Ya los conozco desde hace muchos años y estamos para servirles a los señores, donde sea y como sea, en la movilidad que quieran ellos. Muchas gracias Muerte. Al contrario, gracias a ti. Muchísimas gracias. Adiós.